Bueno, un saludo muy especial a todos en Berea Visión. Gracias por conectarse, por escuchar esta entrevista. El día de hoy me complazco en compartir con ustedes respecto a este maravilloso proyecto de la muy talentosa y cálida Gaby Moreno. Proyecto en el que ha trabajado muy detalladamente y que como todo gran proyecto lleva un conjunto de razones y finalidades. Es precisamente eso lo que quiero hacer. Es unificar los dos hemisferios que siento que están siendo tan divididos ahorita. Y este proyecto es algo que he estado trabajando desde hace mucho tiempo, casi 10 años. Estoy sumamente emocionada de ya lanzarlo, de ya liberarlo. Es un disco que se llama Spangled, con canciones de todos los tiempos, canciones clásicas de Latinoamérica, pero también hay canciones de Estados Unidos, hay canciones de Brasil. Así que al final pues estoy cantando yo en tres idiomas y todas las canciones tienen unos arreglos fantásticos para orquesta sinfónica que fueron hechos por Van Dyke Parks. Es un disco en colaboración junto a él. Y nada, estoy pero con mucha, mucha felicidad de ya poder mostrarles este trabajo que de verdad nos sentimos sumamente orgullosos de él. Retomando un poco de los principios de esta producción, la ganadora de un Latin Grammy nos comparte un poco más a detalle de esto. Así también describe cómo fue dejando de ser quien era musicalmente y cómo adquiere mayor comprensión en este ámbito. Claro, pues cuando empezamos a trabajar en este proyecto con Van Dyke, recuerdo que él me mandaba temas que yo no conocía muy bien, temas de Latinoamérica, que decía yo, pero ¿cómo es esto que yo siendo latina no conozco esta música? Y bueno, él de verdad que fue un maestro para mí. Pero al correr de los años yo fui escuchando más música, me fui adentrando muchísimo más en nuestra cultura latina. La aprecié más, la saboreé y siento que de verdad que ahora cuando lanzo este disco, pues soy otra definitivamente, no soy la misma Gaby desde hace 10 años. Ahora tengo una comprensión mucho más profunda de esta música y siento que eso lo dejé plasmado en mi interpretación de cada uno de estos temas. En esta producción resalta en sentimiento, en contenido e incluso como un movimiento social de hoy en día Across the Borderline. Misma que describe Gaby Moreno fue una de las anécdotas más grandes que pudo haber tenido durante la grabación y producción de este material. La anécdota que me marcó más definitivamente fue grabar el tema Across the Borderline, que es el tema que estamos lanzando ahora como el sencillo. Es un tema muy fuerte que de verdad sigue siendo tan relevante después de muchísimos años. Fue compuesta por Ray Cudder, por John Hyatt y Jim Dickinson en el año 1983, hablando sobre el tema de la inmigración, hablando sobre nuestros hermanos inmigrantes que quieren venir a este país, a Estados Unidos, a buscar un nuevo sueño, el sueño americano, pero que cuando pasan esa frontera se dan cuenta que no todo es como se lo pintaron. Y es increíble como esa realidad sigue siendo tan vigente. Me parte el alma, me llena de tristeza. Y cuando grabamos este tema me di cuenta que iba a ser algo que iba a tocar profundamente los corazones de muchas personas aquí en este país, de muchos inmigrantes. Y para mí es importante seguir cantando sobre esto, seguir mandando este mensaje para que todos se den cuenta que hay que celebrar esa diversidad que tenemos en este país, que es bueno tener a tantos, a tantas personas inmigrantes que vienen a construir y hacer de este país uno mejor. Indiscutiblemente una rica mezcla de sonidos, talento y también un gran mensaje. Para Berea Visión, Tirza Pantoja. Y pues los invito a que estén atentos a mis presentaciones y también a que escuchen mi nuevo disco que se llama Spangled junto a Van Dyke Parks. Es un proyecto que hice con mucho, mucho amor y espero que lo podamos ver.